Pero nosotros en el Estado siempre seremos respetuosos de todas estas interpretaciones que pueda haber, tanto en el tema ambiental como en el tema de... Pero vuelvo a repetir, yo más bien siento que he imperado el tema del poco conocimiento que hay de estas plantas. Hay plantas en el país que ya operan de más de 5 o 6 años de petroquímica muy importantes y hay plantas de petroquímica en todo el mundo. Este grupo en particular tiene plantas en todo el mundo y yo creo que es lo importante, socializar con los diversos grupos para que vean que es una planta que es correcta.